La destreza y los trucos del skate se toman las condes. Las pistas Street Park en el Parque Araucano y del Ballpark del Mall Sport son los principales puntos de reunión de los amantes de esta disciplina. Y este fin de semana los skaters se reunieron para celebrar la reinauguración de esta última pista, con nuevo material, único en Chile, más resistente y que ofrece mayor seguridad a los participantes. Esta ceremonia de reinauguración contó con la presencia del alcalde de las Condes, Francisco de la Maza. Bueno, nosotros como Ballpark somos una escuela que nacimos en una rampa en la playa y a través de la necesidad de querer llevar el skate a otro nivel, entonces así parte y esa es la esencia de la escuela Ballpark. En el Ballpark del Mall Sport se reúnen diariamente skaters de distintos niveles y edades, niños, mujeres, adolescentes, jóvenes y una categoría especial para mayores de 30 años.